El primer programa de En todas las alzas, el vídeo podcast que dirige Laura Fa y presente Iván García, ha dado la bomba del mundo del corazón influencer. Se ha desvelado un beso entre Dulceida y su ex Alba apenas un año y medio después de que se separasen de forma definitiva. Ha sido Abel quien ha dado a conocer la noticia. Al parecer, ambas habrían decidido darse una segunda oportunidad y no están escondiendo la decisión que han tomado durante el cumpleaños de Susana Bicho, han sido pilladas besándose en público. Between My Clothes, Jennessy, entre otros influencers, aseguran que se les ha visto juntas y no se esconden de nada. De momento, ambas no han dado el paso de confirmar su reconciliación en público, una noticia que los fans esperan con ansias. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!